Amén Todo el esfuerzo no es suficiente Jesucristo dijo separados de mí nada podéis hacer Por mucho que se esfuerce una mata estéril Por mucho que se esfuerce usted puede caerle a palo pero no va a dar fruto Si es estéril no va a dar fruto Separados de mí nada podéis hacer Una rama separada del tronco es imposible que lleve fruto Cada vez se va secando, se va secando, se marchitó, se secó Y hay que echarla afuera para ser quemada El secreto para dar fruto es permanecer El mayor tiempo posible en la presencia del Señor Le hicieron quizás la última entrevista a nuestro hermano el doctor Billy Graham Un gran ganador de alma Quizás el más grande de todos los predicadores de todos los tiempos Nadie le ha predicado a mayor cantidad de gente que nuestro hermano el doctor Billy Graham Desde que salieron los satélites y antes de los satélites ya nuestro hermano está predicando Él estuvo en Puerto Rico Su última campaña transmitió por 35 satélites simultáneamente Le acaban de hacer una entrevista en los Estados Unidos Ya él está viejito, ya está viejito, viejito y tiene Parkinson Y prácticamente él se ha retirado de toda publicidad Pero aceptó quizás la última entrevista de toda su vida Y le dijeron una sola pregunta doctor Billy Graham Si usted tuviera que volver a comenzar Habría algo que usted corregiría en su trabajo ¿Qué ha hecho? Él dijo Sí Viajaría menos Le dedicaría más tiempo a la presencia de Dios A estar en la presencia de Dios E invertiría todos mis recursos en comunicaciones Para predicarle a la gente por radio, por televisión, por satélite, por internet Y que me oigan en sus teléfonos celulares Eso haría Y yo me quedé meditando Y yo dije Dios mío El más grande de los predicadores del mundo Él desearía Si volviera a comenzar Él desearía hacer Más Lo que nosotros estamos haciendo Desde hace mucho tiempo ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, amados hermanos? A través de los medios En Venezuela hoy Dios nos ha entregado Más de 140 radio emisoras El doctor Billy Graham no tiene ni una sola Nos ha entregado el Señor Más de 10 canales de televisión Y los que faltan El doctor Billy Graham no tiene ni uno solo Él desearía predicar a través del internet Eso lo estamos haciendo nosotros Todos los días Cinco horas de transmisión diaria En vivo Predicando Sumando Nuestros matutinos Sumamos los viernes en la noche Que las vigilias y los domingos Aquí continuamos Aleluya Diga conmigo Estamos bien enrumbados Estamos bien enrumbados Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios No nos andamos comparando con nadie Ni sintiéndonos mejor que nadie La única gloria le pertenece al Señor Toda la honra le pertenece a Dios Diga conmigo A Él le conviene crecer A Él le conviene crecer Y a nosotros nos conviene menguar Y a nosotros nos conviene menguar Pero estamos contentos Amén Esa 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 respuesta de nuestro hermano Billy Graham A nosotros nos dice Siga adelante Luz del mundo En lo que está siendo Luz del mundo No desmaye Está bien enrumbado Que no perdamos nosotros Amados hermanos El rumbo El horizonte Que sigamos apoyando La visión radial La visión televisiva Amén La visión de los medios Amén Y que cada pastor Donde quiera que se encuentre En el pueblito más insignificante Que allí ponga una radio Que allí ponga un canal de televisión Porque la radio va donde no llegan Los pies de los predicadores Así es Hasta allí el saludo Hermanos queridos Jesucristo dijo Separados de mí nada podéis hacer Cuanto más tiempo le damos A la presencia de Dios Cuanto más tiempo permanecemos En búsqueda del Señor Ayuno Oración Vigilia Matutino Lectura de la palabra Meditación Predicación de la palabra Cuanto más tiempo le damos al Señor Mayor es el éxito Mayor es el resultado Mayores son los frutos Amén Y cuanto más ejemplos Vemos Los frutos permanecerán Esos frutos La gente va a querer ser como su pastor La gente va a querer ser como su pastora La gente dice yo quiero ser como mi pastor Varón esforzado Un hombre que le da todo su esfuerzo al Señor Que no mezquina nada Lo que se recoge aquí es para repartirlo a los necesitados La gente está viendo lo que nosotros hacemos Predicar la palabra es muy lindo y necesario Pero nuestro ejemplo predica más fuerte que toda la Biblia completa Si nosotros no damos el ejemplo Vana es nuestra predicación La gente graba más lo que ve que lo que oye Por eso los chinos dicen que una gráfica Una fotografía se recuerda más que diez mil palabras Vale la pena que nuestro ejemplo en la búsqueda de Dios Sea continuo porque nuestros hijos están viendo nuestra vida Nuestros hijos son los mejores jueces Defensores o acusadores Ellos están viendo que es lo que hacemos Muchos hijos de ministros no quieren nada con el evangelio Porque su padre o su madre predicaban muy bonito en el púlpito Pero cuando llegaban a la casa era una contradicción Ayúdenos Dios para vivir lo que estamos predicando Y eso va a ser amados hermanos Que la gente nos siga como río Como avalancha, como mosquitos Nos van a seguir donde quiera que estemos ¿Lo creemos hermanos? Amén, amén Gloria a Dios Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan capítulo 15 Y hoy nos toca uno de los pasajes más bellos que aparecen en la Sagrada Escritura Por cierto que el Evangelio según San Juan San Juan es como un panal de miel por donde quiera que usted le mete el dedo a San Juan Ah, que palabra de Dios más dulce Por eso Dios mandó al profeta Ezequiel que se comiera un rollo El Señor le entregó un rollo y él se lo comió Y el rollo era la palabra de Dios Y en la boca era dulce como la miel Aunque cuando bajó al vientre Era amargo Era amargo como el ajenjo Esto significa, amados hermanos Que la palabra de Dios en la boca del predicador Es algo que atrae Amén Que provoca escucharlo Ay, pero después le toca al predicador vivirlo ¿Verdad, hermano Héctor? Después nos toca vivirlo ¿Verdad, hermano Juan? Nos toca vivirlo, amados hermanos La Biblia dice que los que con lágrimas sembraron Con regocijos segarán Nunca le diga a Dios Yo quiero ser como el hermano Gigi Ávila Yo quiero ser como el hermano Billy Graham Yo quiero ser como el hermano Morricerulo Yo quiero ser como el hermano Teleojo Yo quiero ser como mi Juan Mire, Dios lo hizo a usted Y rompió el molde Y rompió el molde Cada uno de nosotros es único en la creación de Dios Dios la hizo a usted Rompió el molde No hay dos hermanas Golfas No hay dos hermanos Gigi Ávila No hay dos hermanos Billy Graham Usted es único en la creación de Dios Por eso no imite a nadie Y que nadie lo imite a usted Cada uno debe ser así como Dios lo hizo Como Dios lo puso Nada de estarse disfrazando Poniéndose peluca y pintándose el pelo Nada de esas vanidades Dios lo hizo como el quiere verlo Amén, aleluya Así como usted está Usted es perfecto delante de la creación de Dios Amén Vamos a leer entonces Nos ponemos de pie Yo voy a leer el versículo 1 del Evangelio Según San Juan capítulo 15 Donde habla acerca de la vid verdadera Estamos hablando de cómo hacer Qué tenemos que hacer para dar fruto Y que ese fruto sea abundante Y permanezca para siempre Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan en el fuego Y arden Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permanecer en mi amor Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos De mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Nadie tiene mayor amor Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Ya no os llamaré siervos Porque el siervo No sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigo Porque todas las cosas Que oí de mi Padre Os las he dado a conocer No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que llevéis Llevéis frutos Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidierais al Padre En mi nombre Él os lo dé Díganle a su hermano Que está al lado Mírele los ojos Díganle Esto os mando Esto os mando Que os améis Que os améis Unos a otros Unos a otros Ahora el que está del otro lado Díganle al que está del otro lado Esto os mando Esto os mando Que os améis Que os améis Unos a otros Unos a otros Amén Levante sus brazos hacia el cielo Y vamos a orar al Señor Padre en el nombre de Jesús He aquí tu palabra Delante de nosotros Que esta palabra Haya cabida en nuestros corazones El día de hoy Que seamos muy edificados A través de esta palabra preciosa En el nombre de Jesús de Nazaret Que sea una lámpara Que alumbre nuestro diario vivir Utiliza los labios del doctor Puertas Para enseñarnos la lección del día En el nombre de Jesús de Nazaret Trae gozo y alegría A través de tu palabra En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios Dice Amén Pueden sentarse Amadísimos hermanos Y que el Señor Les bendiga Amén Este es uno de los capítulos Más especiales Que hay en el Nuevo Testamento Oiga Quien que tiene una vaca No espera que la vaca Para y que la vaca De leche Quien que siembra una mata No desea que esa mata De mango De lechosa De aguacate De quien que tiene un hijo No quiere verlo crecer Y que ese muchacho Triunfe en la vida Así es el Señor Con nosotros Y el Señor Jesucristo Hablando con sus discípulos Mire Ya está bien avanzado Ya estaba más en la mitad De su ministerio Y aquí está Prácticamente A tres cuartas partes De su recorrido Intruyendo A sus discípulos Ahora A él le gusta Hablar por parábolas Por ejemplo Para que todo el mundo Le entienda Y el ejemplo A los agricultores Les hablaba Del campo De la siembra A los pescadores Les hablaba De pescar A cada uno Le habla En el idioma Que entiende Para hacerse Comprender Para que nadie Tenga excusa En el día de mañana Gracias a Dios Este es el libro Más traducido A los idiomas Del mundo Este libro Ha sido traducido A más de Dos mil doscientos Idiomas Y dialectos Es el libro Más difundido En todas Las generaciones Es el libro Más conocido En toda la historia De la humanidad La Biblia Jesucristo Aquí se está comparando Con la vid Verdadera Que es una vid Una mata de uva Yo soy la mata de uva Pero la mata Verdadera Y es que hay uvas Verdaderas Y hay unas uvas Que son silvestres Que de tan agrias Tan agrias Que son Ni los pajaritos Las destapan Jesucristo Jesucristo Se compara Con la vid La vid Verdadera La que da Buen fruto A eso se compara Jesús Él dice Yo soy la vid Verdadera Y mi padre Es el labrador Todo pámpano Que en mí No lleva fruto Lo quita El pámpano Es la rama Los pámpanos Son las ramas Yo soy la vid Verdadera Quiere decir Yo soy el tronco Ustedes Ustedes son las ramas Ustedes son los pámpanos Dice Todo pámpano Que en mí No lleva fruto Mi padre Que es el labrador Ya Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto He visto Los viñedos Allá en Israel Cantidades Que hay Cantidades De matas De uvas Pero todos los años El viñador El dueño Y sus mayordomos Sus encargados Vienen con unas tenazas Que parecen tijeras Y ta 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 Uuuu Están destrozando Tan lindas Ellos saben Lo que están cortando Ellos están quintando Las ramas Que no dan fruto Pero las que dan fruto Eso las limpian Para que cada año Lleve Mucho más fruto Él dice Versículo 3 Ya vosotros Estáis Limpios Por la palabra Que os he Hablado Y es que esta palabra Es como un espejo A través de esta palabra Nosotros vemos Los pegostes Las cosas Que no le agradan A Dios Cuando vamos Leyendo la palabra Nos damos cuenta Las cosas Que a Dios Le agradan Y las cosas Que Dios Nos manda Que quitemos De nosotros Quítense De nosotros Toda gritería Todo orgullo Todo orgullo Vanidad Mentira Soberbia Adulterio Fornicación Los vicios Quiten esas cosas Sucias De ustedes Toda apariencia Todo engaño Toda soberbia Toda altibet Quítense Esas cosas De ustedes Permaneced En mí Y yo En vosotros Como el pámpano No puede Llevar Fruto Por sí Mismo Si no Permanece En la vid Así Tampoco Vosotros Si no Permanecéis En mí Permaneced En mí Significa Dale tiempo A Dios Por nada Del mundo Dejes de Congregarte Tú tienes Que hacer Un esfuerzo Para congregarte Que estás Trabajando Que eres Vigilante No puedes Congregarte Durante la semana Pero que no Vayas a faltar El domingo A tu escuela Dominical Y allá En la casa A través De la radio Puedes seguir Conectado Con nosotros La parte Inicial Del matutino Lo repetimos Todos los días Desde las 8 De la noche Hasta las 10 De la noche Si permanecéis En mí Permanezcan En mí Significa Estén En mi presencia Manténganse Meditando En mi palabra A usted no le cuesta Nada Meditar En la palabra De Dios Cuando está Trabajando Cuando va Viajando Medite En la palabra De Dios En esto Que estamos Enseñando Hoy Procure Compartirlo A su familia No deje Que la palabra De Dios Le entre Por aquí Por el oído Derecho Y que se le escape Por el oído Izquierdo Diga conmigo Versículo 5 Yo soy La vid Yo soy La vid Vosotros Los pámpanos Vosotros Los pámpanos El que permanece En mí El que permanece En mí Y yo en él Y yo en él ¿Qué más dice? Este lleva Mucho fruto Porque separados De mí Nada podéis Hacer La diferencia Entre un ministro Y otro ministro No es la Elocuencia La diferencia Entre un hijo De Dios Y otro hijo De Dios No son los títulos Que tiene La diferencia Entre un creyente Y otro creyente Lo marca El tiempo Que usted pasa En la presencia Del Señor Cuanto más tiempo Usted le da A Dios Mayor es el resultado Acuérdense de Pedro Aquel hombre Que andaba Continuamente Agitado Hablando No paraba De hacer Travesura Pero después De la resurrección De Cristo Él se fue Al aposento Alto Y estuvo Orando Y ayunando Durante diez días Recibió Un poder De Dios Tan grande Que por donde Pasaba Pedro Con la sombra De Pedro Se sanaban Los enfermos Pedro Predicó Su primer mensaje Después Que pasó Diez días En la presencia De Dios Predicó Su mensaje Y se entregaron Tres mil Hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Predicó El segundo mensaje Y se entregaron Cinco mil Cuanto suma Tres mil Más cinco mil Ocho mil Ocho mil Personas En dos mensajes Después Que había Permanecido En la presencia Del Señor Dele tiempo A Dios La primera vez Que el Señor Me llamó Ayuno De cuarenta días Y cuarenta noches Sin comer Nada En la presencia De mi Padre Aquí en los montes De Eleneal Salí de allí Amados hermanos Ungido Con esa nueva Presencia De Dios Y el Señor Me llevó Por todos los países De Sudamérica Fundando la obra Luz del mundo Y allí están Allí están Las misiones Allí están Las naciones Allí está La obra En todo el continente Suramericano Regresé de allí Y salí Para Jerusalén Tres años En Sudamérica Cuatro años Y medio De camino Para llegar A Jerusalén Y allí Está la obra Después de haber Permanecido Cuarenta días Cuarenta noches En la presencia Del Señor Ah como yo vi Que el asunto Da resultado Cuando llegué A España Me metí Otros cuarenta días Y cuando llegué A Jerusalén Me metí Otros cuarenta días Ay salí de ahí Hermanos Me dio Me dio Tostado La verdad Es que Las temperaturas Eran más De cuarenta y cinco Cuarenta y seis Grados Más de mil Personas murieron Entre Europa Y Asia Y le dije Señor Me vas a matar Hasta aquí Ya no puedo más Señor Ya te pagué El precio Tres veces Cuarenta días Ahora Ayúdame Dios mío Para recoger Los frutos Ay hermanos Para que contarle Los frutos Están en los cinco Continentes Aleluya Yo no estoy hablando De algo que me han contado Algo que yo escuché Una película Que yo vi No Yo le estoy dando Testimonio De que esto funciona Porque ha funcionado Conmigo Y Dios no tiene Favorito Aleluya Dios no tiene Favorito Lo que ha hecho Conmigo Quiere hacerlo Contigo Levis Contigo Daniel Con usted Mi hermana Con cualquiera De nosotros Dios no tiene Favorito Por eso Nunca diga Yo quiero ser Como mi hermano Juan Luque Que predica Bien bonito No Procure ser Como Jesucristo Aleluya Procure parecerse A Él Él es nuestro Modelo Versículo 6 Oiga Separados de mí Nada Nada Podréis Hacer Nada Nada Podéis Hacer Hay gente Que hacen Grandes Esfuerzos Pero no se le ve El queso A la tostada Porque no Permanecen En la presencia Del Señor Vamos nosotros A buscar La presencia De Dios Donde quiera Que estamos Usted no tiene Que vivir En un rincón Yo a nadie Voy a castigar Diciéndole Que tiene que Vivir en un rincón Yo no vivo En ningún rincón Pero si vivo En la presencia De mi Padre Celestial Por donde Quiera que voy Yo quiero Que mi cabeza Este llena De Dios Y no quiero Hablar otra cosa Sino la palabra De Dios Nos ha dado Resultado Mi Juan Muy Muchísimos resultados En todas las partes A donde hemos ido Amados hermanos Vale la pena Darle tiempo A Dios Mire Si usted no le da Tiempo a su mujer Nunca van a tener Muchachos Hay que darle Tiempo a la mujer Y la mujer Tiene que darle Tiempo al marido Hay mujeres Que están tan Ocupadas Con los muchachos Y con los muchachos Y con los muchachos Que el pobrecito Hombre vive en disciplina Dice Cuando se desocupará Esa mujer Dele tiempo A su marido Dele tiempo A su mujer Mire Yo estoy hablando No de lo que he leído Sino de lo que yo he vivido Son 17 muchachos Y los que faltan Y los que faltan Dice mi Juan Versículo 6 Diga conmigo El que en mí No permanece El que en mí No permanece Ajá Que dice el versículo 6 Para esa gente Que son fly fly Que les encanta Andar brincando De aquí para allá Y de allá para acá Y que no le dan Tiempo a Dios Que dice el Señor De aquellos Que no permanecen En la presencia Del Señor Será echado Fuera Como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan En el fuego Y arden Esa es la razón De que usted Muchas veces Ve personas Y usted los ve Como el alcacelcer Para arriba Los ve como el cohete Que sube Ay que bonito Predica Y de repente Pa Se acabó Y no deja rastro No deja huella Y usted dice Que paso Si ese hombre Hablaba tan bonito Ese hombre Tenía una iglesia De dos mil personas Que se hizo Se acabó Porque Porque no Permanecía En la presencia De el Señor Versículo 7 Diga conmigo Si permanecéis En mí Si permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Y mis palabras Permanecen en vosotros Aquí hay una promesa Muy grande Pero demasiado grande La medida La pone usted Usted pone la medida Para esa gente Que vivimos En la presencia Del Señor Él dice Si mis palabras Permanecen en vosotros Oiga Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Oiga bien Pedid Todo lo que queréis Y Os será Hecho Es un cheque Al portador Si ustedes Permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Ustedes están Escudriñando La palabra Aprendiendo versículos Meditando en la palabra De Dios Hablando de la palabra De Dios Por donde quiera Que van Si ustedes Permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid Todo lo que queréis Y os será Hecho Que cosa más Tremenda hermanos Que cosa más Tremenda Y Dios no miente La Biblia dice Que Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Que se arrepienta Lo que él ha dicho Él lo va a cumplir No depende de Dios Depende de nosotros Y Juan Depende de nosotros Hermanas Hermanos Depende de nosotros No depende de Dios Él te pone Mire Te pone los mangos Bajitos No necesitas Una escalera Ni una vara Había un gran Y el gran siervo De Dios Ya está en la presencia Del señor Don David Y él decía Era un negro Que usaba un tremendo Sombrero Y él me decía Puerta Yo a Dios No le pido Cosas demasiado Grandes Puerta Para que necesito Yo una escalera Puerta Para que necesito Una vara Larga Si el señor Me pone los mangos En el suelo Lo que necesito Es un sombrero Grande Puerta Para echar los frutos Para recoger los frutos Hermano El señor Nos pone los mangos Bajitos Amén Gloria a Dios Nos pone las cosas Facilitas Nos pone las almas Al alcance De cada uno De nosotros Mira Después de haber Vivido en la presencia Del señor Durante toda mi vida Ahora no necesito Agarrar un avión Para irme a Argentina Para irme A Japón Para irme A la India Para irme A Rusia Ahora mis amados Hermanos Todos los días Estoy en todas Las naciones A través de la radio Y a través De las televisiones Aleluya En lugar de ir allá El señor Me los trae Aquí Y ellos comienzan A reportarse Estábamos en la vigilia El viernes En la noche Y nos llamaron De Japón Ahí allá en Japón Un venezolano Y ese venezolano Mis amados hermanos Él trabaja Con asunto De matrimonio A él lo buscan Para que él Bendiga los matrimonios Y él Tiene un tremendo Un tremendo salón De festejo Y lo llaman Y lo llaman De ciudades Y él va Y le pagan Dos mil dólares Por casar A la gente Y a veces En un fin de semana Tiene tantos matrimonios Que no se da abasto Y dice No esa boda Hay que aplazarla Porque tengo cinco matrimonios Este fin de semana Tengo cuatro matrimonios Este fin de semana Pero es un hombre Que vive En la presencia Del Señor Él nos llamó El viernes En la noche Y nos llamó Amados hermanos A esa vigilia Internacional Por las casas Antes Yo tenía que agarrar Un avión Para ir allá Y para saludar Al hermano Puchi Ahora Puchi Me llama desde allá Y sale para toda la tierra A través de la radio Eso parte del fruto Que nos está dando El Señor Sí Señor Son muchos frutos O pocos frutos Muchísimos frutos Diga conmigo En esto Es glorificado Mi Padre En esto Es glorificado Mi Padre Versículo 8 En que es glorificado Nuestro Padre celestial En que llevéis Mucho fruto En que llevéis Mucho fruto Y seáis Así Mis discípulos En este momento Mientras nosotros Estamos aquí En la escuela dominical Estamos fundando La obra En la isla De Aruba La isla De Aruba Amados hermanos Es una de las islas Más bellas Que hay en el mar Caribe Donde vienen Turistas De Europa De Estados Unidos De Canadá De todas partes Allí estamos Fundando la palabra De Dios Con gran honra Lo más caro Allí Amados hermanos Es el internet Oiga Una hora De internet Vale Diecisiete Florines Diecisiete Florines Yo calculo Que son como Tres dólares O algo más Un Una hora Vale eso Entonces yo dije ¿Cómo vamos nosotros A pescar? Vamos a ponerles Un internet Gratuito No les cobramos Nada Y la gente Se van a sentar Aquí en nuestro Internet Y ahí les vamos A dar la palabra De Dios Y mientras Están ocupadas Las computadoras Otros están sentados Viendo los matutinos Porque le vamos A poner una pantalla Gigante En la sala De espera Y les estamos Predicando Desde Guanare Donde no llegan Los aviones Para toda la tierra Dígalo conmigo En esto En esto Es glorificado Mi Padre Es glorificado Mi Padre En que llevéis Muchos frutos En que llevéis Muchos frutos Y seáis así Mis discípulos Y seáis así Mis discípulos Como el Padre Me ha amado Como el Padre Me ha amado ¿Qué más dice? Así también Yo os he amado Permaneced En mi amor ¿Nos ama el Padre O no nos ama El Padre Simón ¿Nos ama el Padre Simón? Simón ¿Nos ama el Padre? Aquí están dos Simones Juntos ¿Nos ama el Padre? Roberto ¿Nos ama el Padre? Tawalita ¿Nos ama el Padre? Hermano Levi ¿El Padre Nos ama a nosotros? ¿Cómo sabemos Que nos ama el Padre? Porque se hizo hombre En la persona de Cristo Y vino a este mundo A buscar y a salvar Lo que se había perdido Ahora versículo 10 Agárrela Diga conmigo Si guardaréis Mis mandamientos Si guardaréis Mis mandamientos Permaneceréis En mi amor Permaneceréis En mi amor Así como yo he guardado Los mandamientos De mi Padre Así como yo he guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco Y permanezco En su amor En su amor Oiga Si nosotros guardamos La palabra de Dios Que no seamos oidores Olvidadizo Hoy el Señor Nos está diciendo Dame más tiempo Dame un poquito De más tiempo Antes de salir Al liceo A la universidad Al trabajo Levántate un poquito Más temprano Y dame Dame una hora De tu tiempo Al día Antes de irte A las labores diarias Dame una hora Leyendo mi palabra Meditando Cántame una canción Medita en mi palabra Y guarda silencio Y yo te voy a hablar Y todos los días Vas a tener Una palabra fresca Que yo te voy a ministrar Eso quiere el Señor Con nosotros Por eso cuando Se quedaron dormidos Pedro, Juan y Jacobo Y el Señor Estaba sudando Como gotas de sangre En la noche De la agonía En el huerto Del Gexemaní El Señor vino Al cabo de una hora Los encontró durmiendo Y como le digo A Pedro Ni siquiera Una hora Habéis podido Velar conmigo Velar conmigo Pedro Orad y velad Para que no entréis En tentación Se fue la segunda vez Regresó otra vez Al cabo de una hora Y otra vez Los encontró durmiendo No los despertó Ya los había despertado Ya les había dicho Lo que Él quiere El Señor Te pone la bendición O la maldición Usted decide La Biblia dice Amó la maldición Y esta le sobrevino No quiso la bendición Y esta se alejó De Él Vamos a agarrar La bendición Del Señor Diga conmigo Estas cosas Os he hablado Estas cosas Os he hablado Para que Mi gozo Este en vosotros Para que mi gozo Este en vosotros Y vuestro gozo Sea cumplido Y vuestro gozo Sea cumplido Estas cosas Que les estoy hablando Mire Deberíamos aprendernos De memoria El capítulo 15 Del Evangelio Según San Juan Diga conmigo Estas cosas Os he hablado Estas cosas Os he hablado Para que mi gozo Este en vosotros Para que mi gozo Este en vosotros Y vuestro gozo Sea cumplido Y vuestro gozo Sea cumplido Cuando nosotros Amados hermanos Atendemos a la palabra De Dios Somos unos creyentes Felices No somos unos creyentes Amargados O que andamos Reventándonos Bajo el peso De la cruz No La cruz del Señor Es una cruz Liviana Aleluya Una cruz Livianita 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 Además Como el es más alto Que nosotros Y nosotros somos Más chiquiticos Es como si usted Pusiera a arar Un buey Con un burro Como el buey Es más grande Oiga Ponen el yugo Sobre los dos Pero prácticamente El buey Es el que lleva Toda la carga El burro Prácticamente Va en el aire El burro Va en el aire Y el que está haciendo Todo el esfuerzo Es el tremendo buey Así es con el Señor Cuando el Señor Dice en su palabra Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Mi yugo Es fácil Después de 51 años Sirviéndole a mi Señor Yo no lo andaba Buscando a Él Él me agarró Estando en las fuerzas aéreas El Señor me agarró Para servirle Y desde entonces Yo ando como el burro En el aire Guindao del yugo Del Señor Hermanos Son 51 años Sin una semana De vacaciones Y yo me siento hoy Como si estuviera Comenzando Aleluya Para mí esto No es cansancio Para mí esto Es una fiesta Para mí Amados hermanos La predicación Del Evangelio No es un yugo Pesado Ahí voy a predicar Mire Esto para mí Es una alegría Por eso el Rey David Dijo Yo me alegré Con los que me decían A la casa De Jehová A la casa De Jehová Iremos Cuando salimos Para la casa Del Señor Los problemas Se quedan En la cocina Los problemas Se quedan Afuera Y al entrar A la presencia Del Señor El gozo Del Espíritu De Dios Nos envuelve Y sentimos Que andamos Sobre las nubes Del aire Es por eso Que la Biblia Dice En tu presencia Y plenitud Y plenitud De gozo Delicia A tu diestra Para siempre Para siempre Amén 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 Diga conmigo Amados hermanos Este es Mi mandamiento Este es Mi mandamiento Que os améis Que os améis Unos a otros Unos a otros Como yo Como yo Os he amado Como yo Os he amado Yo estoy obligado A amarlos A ustedes No es opcional Ah bueno A mi me cae bien El hermano Fulano Entonces yo Lo amo a el A mi me cae bien La hermana Fulana Yo la No 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 Yo estoy obligado A amarlos A todos ustedes Si es joven Tengo que amarlo Si es viejo Tengo que amarlo Porque el Señor Me manda Que nosotros Debemos amarnos Los unos A los otros A los otros Que aquel Tiene defectos Ese es problema De el Yo tengo que amarlo A el Así como Dios Me ha amado a mi Con los defectos Míos Yo no puedo Ponerle condiciones A Dios El Señor Nos manda Que nos amemos Los unos A los otros Así como Él nos ha Amado Como nos ha Amado al Señor Diga conmigo Con todas Nuestras imperfecciones Con todas Nuestras imperfecciones Nadie tiene Mayor amor Que este Nadie tiene Mayor amor Que este Versículo 13 Que uno Que uno Ponga su vida Por sus amigos Diga conmigo Vosotros Sois mis amigos Vosotros sois Mis amigos Si hacéis Lo que yo Os mando Si hacéis lo que yo os mando Ustedes son mis amigos Y obedecen a mi palabra Eso es lo que me está diciendo El Señor A mi en este día Diga conmigo Ya no Os llamaré Siervo Ya no Os llamaré Siervo ¿Por qué no me va a llamar Siervo ¿Por qué? Porque el siervo No sabe lo que hace Su Señor El siervo No sabe lo que hace Su Señor Pero os he llamado Amigos Pero os he llamado Amigos Porque todas las cosas Porque todas las cosas que oí de mi padre Porque todas las cosas que oí de mi padre Os la he dado a conocer Os las he dado a conocer Una de las cosas que me encantan en la Biblia Es que nosotros los creyentes Los hijos de Dios No andamos despistados Nosotros no andamos despistados hermano Como el caballo loco por ahí Sin freno No Nosotros sabemos de donde venimos Donde estamos Y hacia donde vamos Aleluya Conocemos la escatología O sea El proceso de los tiempos Que hizo Dios ayer Que está haciendo hoy Y que va a ser en la eternidad Él nos ha dejado todo en su palabra No hay pregunta que el hombre se haga Que no tenga su respuesta aquí En la palabra del Creador Nosotros sabemos que cosas aguardan a la humanidad La Biblia habla acerca del racto de la iglesia El levantamiento de los creyentes De un momento a otro Los bancos y las sillas de los templos quedarán vacíos Aleluya Al sonar de la trompeta Subiremos a encontrarnos con Jesucristo en las nubes Y estaremos con Él durante siete años En la Nueva Jerusalén En las bodas del Cordero Y después de recibir recompensa Vendremos de allí con corona sobre nuestras cabezas A reinar en la tierra Aleluya Pero no en esta tierra No, 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 no Es una tierra nueva Amén Ustedes pueden leer acerca de la nueva tierra Que aparece en Apocalipsis capítulo 21 Habla de un cielo nuevo Y una tierra nueva Donde mora la justicia Y el mar Ya no será mar Ya no habrán barcos en los mares No, Jerusalén será una ciudad grandísima Y esa ciudad descenderá del cielo Es una ciudad donde está el templo de Dios No hecho con manos de albañiles Sino hecha directamente por las manos del Señor Así es Jerusalén será una ciudad grandísima Por eso se dirán los habitantes de una ciudad a otra Le dirán a los judíos Iremos con ustedes Porque hemos oído que Dios está con ustedes en Jerusalén Ah, pero ya Jerusalén no estará allá Lejísimo Jerusalén será una ciudad de oro grande Y nosotros seremos reyes y sacerdotes Y estaremos reinando aquí en la tierra durante mil años El que tiene oídos para oír, oiga Cuando Noé predicaba a la gente no le creía Pero todo lo que Noé decía era verdad Vino el diluvio La gente se burlaba Los que no creyeron ¿Qué le pasó a los que no creyeron, mi Juan? Se ahogaron todos Toda la humanidad pereció ahogada Pero Noé se salvó Y se salvó su mujer Y se salvaron sus tres hijos Y las mujeres de sus hijos ¿Cuánto suma en total? Ocho personas Ocho personas Noé, su mujer, los tres hijos y las tres muchachas Mujeres de sus hijos Toda la humanidad se perdió No por pecadores Yo soy pecador Todos somos pecadores Noé era pecador Pero Noé le creyó a Dios Y Noé se salvó Hoy nosotros estamos predicando El Evangelio del Reino Que Cristo va a reinar aquí en la tierra Ya está reinando en nuestros corazones Aleluya Él es nuestro Rey de Reyes Y Señor de Cierre Dígalo conmigo Ya no os llamaré siervos Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Os he llamado Os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer Diga conmigo No me elegisteis vosotros a mí No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto Y os he puesto Oigan esto Versículo 16 Yo los escogí a ustedes Y los he puesto ¿Para qué nos ha puesto el Señor? Para llevar frutos Para que llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidierais al Padre Para que todo lo que pidierais al Padre En mi nombre Él os lo dé Aleluya Fui yo el que los escogía a ustedes Ustedes no están aquí por casualidad Yo no estoy aquí porque yo quiero El Señor nos escogió hoy Amén Y nos trajo aquí Para revelarnos esta palabra Vamos a creerla Vamos a recibirla Vamos a aceptarla En el nombre de Jesús Y el último versículo dice Diga conmigo Esto os mando Esto os mando Que es lo que nos manda el Señor al final Que os améis Que os améis Unos Unos A otros A otros Esto os mando Que os améis Unos a otros Mire a su hermano que está al lado Dígale Yo te amo en el amor del Señor Yo te amo en el amor del Señor Mírele los ojos Mírele No le vea los pies Dígale Yo te amo en el amor del Señor Yo te amo en el amor del Señor Ahora el otro que está del otro lado Dígale Yo te amo en el amor del Señor Dígale No tengo más remedio No tengo más remedio Tengo que amarte Tengo que amarte Así como tú eres Así como tú eres Con todos tus defectos Con todos tus defectos Yo tengo que amarte Yo tengo que amarlo papá No tengo más remedio Que más me toca Yo tengo que amarte Tenemos que amarnos Los unos a los otros Los unos a los otros Como el Señor Nos ha mandado Oiga esto Cuando el diablo Cuando el diablo Le presente a un hermano Y le diga Ese hermano Es demasiado feo Ese es un amargado Mira la cara que tiene Brinque corriendo Y dele un abrazo Más fuerte Porque ese es el diablo Que no quiere Que usted se gane La bendición Y que usted esté En obediencia A la palabra Aleluya Así es Hay hermanos Zánganos Hay hermanos Zánganos Que dejan a los hermanos Y salen corriendo A abrazar a las muchachas No, 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 no Es ovejo con ovejo Y oveja con oveja En el nombre del Señor Que Dios le bendiga Bien Vienen las preguntas Mis amados hermanos Rápidamente las preguntas Tenemos unas preguntas aquí Que son importantes La primera pregunta es esta Oigan las preguntas Vamos a ponernos de pie Para responder La primera pregunta Aleluya La primera pregunta dice ¿Debemos permanecer En la palabra de Dios O no debemos permanecer En la palabra? Si debemos permanecer En la palabra ¿Cómo podemos permanecer En la palabra? ¿Será cargándola De sombrero? No No Leyéndola Aprendiendo versículos De memoria Y meditando en ellos Todo el tiempo Hablando de la palabra Por donde quiera que vamos Amén, amén Amén Según segunda de Timoteo 3, 14 al 17 Oigan esto La escritura La escritura ¿Es útil para perfeccionarnos O no es útil Para perfeccionarnos? Si es útil Para perfeccionarnos ¿Nos hace sabios O no nos hace sabios? Si nos hace sabios Según Job Capítulo 1 Versículo 8 Oigan esta pregunta Y después se van a sentar Si responden bien Según Job 1, 8 Dios dio testimonio Acerca de Job O no dio testimonio Acerca de Job Si dio testimonio Acerca de Job Pueden sentarse Porque respondieron bien Que Dios le bendiga Amén, amén Según el Salmo 119 Versículo 105 Oigan esto Salmo 19 Versículo 105 La palabra de Dios Es una lámpara Para nosotros Que nos ilumina El camino O no nos ilumina El camino Si es una lámpara Que nos ilumina Si la palabra de Dios Es una lámpara Que nos enseña A caminar derecho Según el Salmo 1 Versículo 2 La palabra de Dios Es deliciosa O es repulsiva Es deliciosa Es deliciosa Es un deleite Meditar en la palabra Del Señor Según Efesios capítulo 5 Versículo 16 El verdadero discípulo O sea El pámpano La rama Da fruto a su tiempo O no da fruto a su tiempo Si da fruto a su tiempo Da fruto a su tiempo Según Efesios capítulo 5 Versículo 15 Vayan anotando Los que les gusta Meditar en la casa Y revisar Y revisar Según Efesios 5 15 Debemos aprovechar Bien el tiempo O no importa Cómo hacemos El uso del tiempo Debemos aprovechar Muy bien el tiempo Porque los días Son malos Hay que redimir el tiempo Porque los días Son malos Según el salmo 1 3 Oigan esto Si meditamos en la palabra De Dios Prosperamos en todo Lo que emprendemos O no prosperamos En todo lo que emprendemos Si prosperamos En todo lo que emprendemos La Biblia dice Que todo lo que hace Prosperará Aquel que medita En la palabra de Dios De día y de noche Todo Todo Lo que hace Prosperará Incluso Los muchachos Eso rinde Mucho 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 Le pregunté A mi hija Yael Le dije Yael Cuantos hijos Va a tener Se puso así Y me dijo Papá Hasta donde el cuerpo Aguante Gloria Santo papá Según proverbios Capítulo 6 Versículo 8 La hormiga Prepara Alimento En el verano Para cuando viene El invierno O O se olvida De su necesidad Invernal Prepara Comida En el verano Usted no ve Las hormiguitas En el invierno Flotando Por ahí Sobre el agua No Esas están abajo Amados hermanos Esas están abajo Haciendo muchachos Comiendo Durmiendo El invierno Para ellas Es un deleite Es una luna de miel Porque trabajan Porque trabajan En el verano Gloria a Dios Tercero La autosuficiencia Yo, yo, yo puedo Yo hago Yo digo ¿Será eso Suficiente Para tener Muchos frutos? No No En ninguna manera Según Apocalipsis 2 1 al 7 La iglesia De los Efesios Oiga Según Apocalipsis Capítulo 2 Del 1 al 7 La iglesia De los Efesios Perdió su primer amor O no lo perdió Si lo perdió El primer amor Perdió su primer amor Antes tenían Mucho amor Por la palabra De Dios Por la presencia Del Señor Pero después Como ya tenían Bastante bendiciones Entonces Se olvidaron Del Creador Y el Señor Tuvo que amonestarlos Duramente Conozco Tu trabajo Tus obras Tu arduo trabajo Que no puedes Soportar A los malos Has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Los has hallado Mentirosos Pero Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Vuelve A las obras Primeras Hermano Que este amor Que Dios nos ha dado Por su obra Que este amor Que Dios nos ha dado Por engrandecer Su reino En Guanare Y los alrededores Que no se nos acabe Nunca Mis amados hermanos Que vaya aumentando Más y más Y más Y más Y más Y más Amén Amén Ahora El que no ama A su hermano Al cual Ha visto ¿Cómo puede amar a Dios? ¿Será que puede amar a Dios A quien no ha visto? No Mira tu marido Kenny A dile a Juan Yo te amo Juan Yo te amo Juan Upa Yo también la amo hermanita La Biblia dice Amados hermanos El que no puede amar a su hermano Al cual ha visto ¿Cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede amar a Dios? Que no lo ha visto Si no lo ha visto Nosotros tenemos Este mandamiento De parte de Dios Que el que ama A Dios Ame también A su hermano A su hermano Y a su hermana Amémonos En el amor del Señor Amén Amén Gloria a Dios Ahora viene esto Según Apocalipsis 3.17 Pueden las comodidades Oigan Pueden las comodidades Oigan bien la pregunta Para que no vayan a fallar Pueden las comodidades La abundancia Alejarnos del Señor Si pueden Bastante Si Las comodidades Pueden alejar Al hombre de Dios De la bendición Oigan esto En Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 47 Que versículo Más terrible Mis amados hermanos Deuteronomio 28 17 Allí dice Que por la abundancia De todas las cosas De esas bendiciones Que el Señor Te dio Por la abundancia De todas las cosas No le serviste A Dios Con alegría Y como no le serviste A Dios Con alegría Por la abundancia De todas las cosas Que el te había dado Entonces servirás Entonces servirás A tus enemigos Que se levantarán Contra ti Que vendrán Desde lejos Diga conmigo Hasbejalila Hasbejalila En hebreo Eso significa Que Dios nos libre Que Dios nos libre Diga conmigo Que Dios me libre Que Dios me libre Que la abundancia De bendiciones Que la abundancia De bendiciones Me alejen Del Creador Que porque tengamos radio Televisión Vehículos Que porque tengamos edificios Y porque tengamos obra En los cinco continentes Que no vayamos a decir nosotros Bueno ya no necesitamos orar Ni ayunar Ni buscar más a Dios Ya no necesitamos hacer vigilia Ya no necesitamos estar orando No Cuanto más nos bendice el Señor Tanto más debemos nosotros Ser agradecido Y buscarle a Él De todo corazón Amén Amén Diga conmigo No nos cansemos No nos cansemos De buscar al Señor De buscar al Señor Amén Amén Debemos continuar Dando fruto Debemos continuar nosotros Haciendo el bien O ya hemos hecho bastante Vamos a coger vacaciones Vamos a pedir jubilación Los Cabezas Blancas ¿Será que debemos pedir Nosotros jubilación Los Cabezas Blancas Amado Juan No Los Cabezas Blancas Tenemos que dar el ejemplo Ahora es que tenemos Que ponernos Turbinas Nuevas Batería Nueva Pilas Nuevas Para darle el ejemplo A los que vienen De En Isaías Capítulo 5 Versículo 2 Anoten lo que es importantísimo Habla de un hombre Que plantó una viña Y la puso Hermosísima Y cuando fue a buscar fruto Encontró Uvas Agrias Y amargas Que de tan amargas Y tan agrias No las pudo comer Y que hizo con esa viña Córtela Y métale candela El Señor quiere que demos fruto Pero un fruto bueno Y abundante Según Galatas Capítulo 6 Versículo 9 Aquí está el versículo clave Vamos a ver Diga conmigo No nos cansemos De hacer el bien No nos cansemos De hacer el bien Porque a su tiempo Cosecharemos Porque a su tiempo Cosecharemos Si no desmayamos Si no desmayamos La Biblia dice Que por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Pero no de todo El amor de muchos Se enfriará Hay tantos Zánganos en el mundo Que andan engañando Que a veces A uno se le pone El corazón Hermano Miren Se le pone El corazón Abombado Que cuando vienen A buscar algo Uno dice Ay Dios mío Pero si será de verdad Si será que este tipo Si será que Hay un tipo Que siempre viene por ahí Una vez se le murió La mamá Otra vez se le volvió A morir la mamá Otra vez Oye ya tenía Como cuatro mamás Y venía a buscar Para el entierro Que el Señor No reprenda al diablo Pero aún así Amados hermanos Tenemos que seguir Sirviendo Y tenemos que seguir Haciendo el bien ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Cuando llegan Con la receta Mire que Tengo Andaba uno Con una receta vieja Sucia Del año No sé cuánto Y mire Que necesito Pero la receta Sucia Y vimos la cosa Y le dijimos Bueno te vamos a mandar A comprar esta medicina Siéntate ahí Dijo Ah no, no, no Si tengo que esperar Yo no Deme que yo la compro Vagamundo Según Juan Capítulo 15 Versículo 8 Debemos esforzarnos Por dar mucho Más fruto O no importa Que demos un poquito Tenemos que esforzarnos Por dar Muchos frutos Cada vez más frutos Mis amados hermanos Amén El fruto Debe ser permanente O no importa Que se lo coman Los gusanos Debe ser permanente El fruto Debe ser permanente ¿Sabe que esta mañana Me puse a sacar cuenta Estaba sacando cuenta Que la obra en Guanare Tiene 44 años La obra en Guanare Tiene 44 años Y hay 44 Y hay 44 misiones O sea Una misión por año Hermano No cree usted Que deberíamos nosotros Esforzarnos un poquito más Seguro que si Ah Si hermano En lugar de 44 Tendrían que haber 440 misiones Uy Cada misión Tiene que parir 10 misiones O 12 Poco a poco Lo vamos a alcanzar Con la ayuda del Señor Amén Amén Diga conmigo Conclusión Ahora si Nos ponemos de pie Para la conclusión Porque esto es algo Muy serio Primero vamos a aprendernos El versículo de memoria Diga conmigo Ya el hacha Está puesta Ya el hacha Está puesta A la raíz De todos los árboles A la raíz De todos los árboles Y todo árbol Que no da buen fruto Y todo árbol Que no da buen fruto Se corta Se corta Y se echa En el fuego Y se echa En el fuego Dígale a su hermano Que está al lado Dígale Ya el hacha Está puesta Negrito Ya el hacha Está puesta En la raíz De todos los árboles Y todo árbol Que no da buen fruto Se cortará Se cortará Y se echará Al fuego Y se echará En el fuego El hacha está puesta En la raíz De todos los árboles Y acuérdense Los árboles Somos nosotros Amén Ahora viene la conclusión Recordemos esto Una rama separada Del tronco No puede dar fruto Y cuanto más tiempo Permanezcamos En la presencia Del Señor Mayores y mejores Serán nuestros frutos Aleluya ¿Cómo podemos permanecer En la presencia Del Señor? Diga conmigo Orando Orando Leyendo su palabra Leyendo su palabra Meditando en su palabra Meditando en su palabra Ayunando Ayunando Vigilando Vigilando Hablando de él Hablando de él Y sirviendo Y sirviendo A nuestro prójimo A nuestro prójimo De esa manera Permanecemos En la presencia Aleluya Del Señor Diga conmigo En la presencia De Dios En la presencia De Dios Hay plenitud De gozo Hay plenitud De gozo Delicias Delicias A su diestra A su diestra Para siempre Para siempre La palabra de Dios No debe cansarnos La presencia La presencia de Dios No debe asfixiarnos La presencia Del Señor Es lo máximo Amados hermanos Es como el agua Para el pez Debe ser el ambiente Donde nosotros Donde nosotros Tengamos Deleite Paz Alegría Amén Amén Levanta tu mano Al cielo Diga conmigo Señor Señor Quiero vivir En tu presencia Quiero vivir En tu presencia Todos los días De mi vida Todos los días De mi vida Que por donde quiera Que vaya Tu presencia Me envuelva Así como la nube Así como la nube Que acompañó a Israel Cuarenta años Cuarenta años A lo largo del desierto A lo largo del desierto Que yo respire tu presencia Que yo respire tu presencia Que tu palabra Que tu palabra Sea mi meditación Sea mi meditación Que ella abunde en mi boca Que ella abunde en mi boca Porque separados Porque separados de ti Nada podemos hacer Nada podremos hacer Amén Amén Vamos a hacerle una oración A los amigos que nos están oyendo Aquí Los que han venido en esta En esta A este culto Y los que están en el cielote Los que están allá en sus casas A través de las radios Los que nos están oyendo En cualquier parte del mundo Vamos a ayudarlos Póngase la mano en el corazón Ok Baje la cabeza Y vamos a orar juntos Diga Dios mío Dios mío Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Y quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Yo te necesito Yo te necesito Santo Hijo de Dios Santo Hijo de Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Borra todos mis pecados Borra todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Me confieso pecador Me confieso pecador Sé que yo mismo no puedo salvarme Sé que yo mismo no puedo salvarme Salva mi alma Salva mi alma Tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Y yo soy tu hijo Para siempre Mil gracias Dios Mil gracias Dios Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Ahora tengo una familia carante Arriba del cielo Y en todas las naciones Ahora pertenezco A la familia de Dios Dene un abrazo a su hermano Que está al lado Y dígale Que el Señor te bendiga Soy tu hermano Desde ahora y para siempre Amén Amén Dios te bendiga mi Juancho Dios te bendiga Amén Amén Amén